Hay bastantes planteamientos relacionados con el tema económico a nivel mundial, pero particularmente en Venezuela, además de propuestas que hemos venido también trabajando de manera conjunta alguna. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera conversadita, como dicen por ahí. Entonces va a hablar primero Tony Bosa y allí vamos intercambiando ideas, pero para que él introduzca algunos temas y después entonces vamos comentando. Pero también al final, ¿verdad, Tony? Damos como un artimo, una participación también para quienes quieran preguntar, comentar, aportar, etcétera, porque esa es la idea, ¿no? La participación. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Tony. Adelante. Gracias, Pascualina. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por estar acá. Aquí nos conocemos todos, casi todos. Bueno, fíjense, primero me llama mucho la atención este tipo de conversatorio. Sí, de conversación. Porque nos permite tocar algunos temas que deberían ser temas tocados en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque son cosas que nos afectan profundamente. Así como cuando alguien, uno ve ahora las redes sociales tan inundadas, de qué debes comer, cuál tipo de ejercicio. Y hay gente que recomienda de todo, una cosa loca, que yo creo que uno no le da tiempo ni siquiera de ver cuántas recomendaciones sobre la salud, sobre el trato con los hijos. Pero la economía es tratada como una cosa religiosa, como algo que amerita un templo y unos códigos inaccesibles, además, preñados de actos de fe. Es como creer en algo, pero no necesariamente hay que explicar. De hecho, los economistas suelen no explicar por qué determinadas leyes, entre comillas, operan y por qué determinados resultados. Y cuando la realidad le dice, ¡Ey, hermano, un minuto! Venme bien porque no estoy actuando como tú dices que está actuando, que debe actuar la realidad. O sea, entonces lo que hacen es que no ven la realidad. Se remiten nuevamente al manual. Y para impresionarnos, hacen uso de toda una serie de artilugios, así como los... Ustedes saben el jueguito ese de la patita que tiene una bolita roja. Que la mueve, entonces uno pierde la bolita roja. Por cierto, en este día había un perro que no... Los perros no pierden la bolita, ¿saben dónde está? Y así hacen muchos economistas. Juegan con la credulidad y no se sienten interpelados en términos de que, mira, están pasando cosas que tú debías explicarla. En tus leyes, en tus teorías, explícalo, por favor. No, la ley dice que esto no está pasando. Aquí lo que está pasando es esto, otro. Y suele ser así en temas importantes, como por ejemplo el tema monetario. Yo tenía dos elementos aquí para tratar, Pascualina. Uno, el viraje que está dando el Fondo Monetario Internacional sobre la teoría económica. Los que les gusta investigar la economía, les recomiendo que busquen la página del Fondo Monetario Internacional y si ustedes meten inflación, lo ponen en inglés, y por ejemplo, empleo, hay varias palabras en inglés, es guau, guau, o pueden meter traje de unión, que es sindicato. Entonces, te reducen la búsqueda a unas 600, 800 papers, donde tú puedes ver que el Fondo Monetario está dando un viraje en la teoría económica. Está ahora diciendo que la liquidez realmente no produce inflación. Está, por ejemplo, aceptando. Aquí tengo unos que lo pueden buscar. Tenemos tiempo buscando el recibimiento de estas cosas. Hay uno que se llama Señoraje, Señoriaje, and Political Inestability. Es decir, el Señoriaje, que el Señoriaje es el dinero que crea la banca central. A esto hay que agregarle que el Señoriaje apenas es un 7 o 10% del dinero que circula en la sociedad, porque la gran mayoría del dinero que circula en la sociedad lo crea la banca comercial. Y lo crea de la nada. Alguna gente no lo sabe. Alguna gente lo sabe y no lo logra entender. Decía el gran economista de origen canadiense, John Kenneth Galbraith, decía, la forma como la banca crea el dinero, me refiero a la banca comercial, es tan sencilla que la mente humana se niega a aceptarlo. Y lo decía de un plumazo de ave, porque en ese momento no había las redes, no había internet. De un plumazo de ave, se crea el dinero. Y así, y eso parece un ejercicio teórico, pero tiene mucho que ver con nuestra realidad actual y la realidad económica del mundo. Ahora, volviendo al Fondo Monetario. ¿Por qué está el Fondo Monetario cambiando de paradigma teórico? ¿Por qué está permitiendo que en su página, ahí no entre un paper, que ellos no decidan que entre, hermano? Que no van a publicar algo que se le ocurra a cualquier pensador de izquierda, o mira, trae este paper, por favor, publica, me lo está avalado por tal universidad. No, y hay un propósito. Y es precisamente, a mí, yo lo leo de esta manera, la teoría para el Fondo Monetario, como para el gran establecimiento mundial del poder, sobre todo el poder financiero, lo decía Lenin en el librito aquel de Imperialismo Fase Superior del Capitalismo, que es un análisis de la economía mundial con números, comparando economías como la alemana, la inglesa, pero además diciendo, epa, miren bien, porque ya el capital financiero pasó a ser la cúspide de todo el capital. Es decir, el resto del capitalismo es un peón del capital financiero. Eso pasaba en la segunda década del siglo XX. Imagínense ustedes ahora, en este instante, el poder que tiene el sector financiero en la economía mundial. Y entonces, cuando el banco, cuando el Fondo Monetario está diciendo, ya miren, ya no hay problema que puedan emitir dinero, ya el problema del déficit no es tan grave, pero de emitir dinero ya pueden darle rueda libre y decir cosas como esta. Por ejemplo, dicen, hacen un estudio que ellos permiten que esté allí, que este es un material de varios autores, Kukerman, Edwards, Tavellini y varios, ahí incluso hay unos subcoreanos, donde ellos dicen, por ejemplo, que realmente no hay un vínculo, Pascualina lo ha demostrado recientemente, un vínculo entre emisión monetaria, un vínculo fuerte entre emisión monetaria e inflación. Y nombran casos Bolivia, por ejemplo, nombran varios casos aquí, Brasil, Chile, Ghana, y la relación entre señoreaje e inflación es diversa. En unos hay menos señoreaje y hay más inflación, en otros hay más señoreaje y hay menos inflación. Pero además, de esos casos hay, como decimos en creo yo, como arroz picado, paper, que demuestran lo mismo. Pero lo bueno es que lo está diciendo el Fondo Monetario. Otra de las cosas que el Fondo Monetario dice es que ya no hay problema de que podamos pagar más salarios porque en verdad el salario y la inflación no están relacionados con los incrementos salariales. Hoy sale Olivero diciendo que va a haber un incremento el año que viene del Producto Interno Bruto, pero que bueno, hay que tener cuidado porque solamente van a aumentar salarios si se relacionan con la productividad. Eso es otro mito. Solo van a aumentar salarios si demostramos que podemos ser más explotados de lo que somos actualmente. O sea, imagínense ustedes eso. Y por otro lado, sale un diputado de la banca nuestra, por cierto, yo soy el PSUV, diciendo en estos días, un diputado que además es empresario, en un acto en Miraflores, que los empresarios se han comido hasta ahora las verdes y esperan ahora comerse las maduras. Pascualina ha hecho un análisis porque Pascualina ha demostrado que hay un problema con la inflación, que es que la inflación, los marxistas saben que el valor solamente se crea en el área de la producción. Luego no hay más valor creado. Los precios no alteran el valor creado, alteran los valores nominales en términos de precios nominales, en términos de costo numerario. Pero cambian la matriz distributiva. Algunos compañeros me decían hace años, pero es que Tony, no puedes pensar que si un... Porque eso además lo dice Carlos Mar en el libro Precios Salarios y Ganancias. Decía, los capitalistas no van a hacerse más ricos aumentando los precios porque después la bola regresa y le dan menos cantidad por los mismos precios. Es decir, no importa si tú aumentas los precios porque el valor creado es el mismo. Sí, pero cambia el patrón de distribución. Porque si yo aumento los precios de las mercancías, los voy indexando, los voy poniendo al nivel de la inflación, pero no aumento los precios del pago al salario, el salario se va quedando rezagado. Entonces, en la participación porcentual del mismo producto, del mismo valor creado, la cuota que me toca como clase trabajadora es más pequeña. De hecho, están así que Pacolín no lo ha demostrado. Cuando el Banco Central publicaba los números, ya dejó de hacerlo, entre el año 14 y el año 17, la remuneración a los salarios pasó del 36% del PIB al 18, apenas en tres años. Bajó el monto, vamos a decir, neto del producto interno bruto, es decir, el producto real bajó, pero la participación del salario, de las remuneraciones al salario, la proporción bajó a la mitad. En cambio, el excedente de capital, lo que va destinado al pago de la ganancia, pasó del 31% al 50% en tres años. Probablemente, el año 17, a la fecha, ese porcentaje sea mayor. No estoy hablando de que las ganancias sean mayores, porque si el producto interno bruto bajó, los montos, que llaman, no los relativos, sino los absolutos, disminuyeron. Pero la cuota de ganancias aumentó. Sobre montos menores del producto interno bruto, pero mi cuota es mayor. Por eso es que el diputado que decía que se comieron las verdes no está hablando de la cuota de ganancias, está hablando del tamaño del producto. Ellos esperan tener más ganancias, pero evidentemente, la burguesía venezolana no está sacrificando su ganancia, porque su tasa de ganancia incrementó. ¿Correcto? Voy a decir un último comentario, porque como es un conversadito. Entonces, ¿qué está sucediendo con la inflación? ¿Qué está sucediendo con la teoría del dinero? ¿Por qué el Fondo Monetario está diciendo que ya no le importa mucho la teoría? Porque el Fondo Monetario no está para defender teoría, está para defender intereses. Y en este momento, la teoría les está estorbando. Y no tienen ningún problema de cambiar, como aquel dicho, que si tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros. El problema del Banco Central, del Banco Mundial y del Fondo Monetario es lo que decía Joseph Fittin. Todos los patrones de conducta económica de los bancos centrales en el mundo los puso el Fondo Monetario a solicitud del capital financiero. Las cuotas de inflación, el porcentaje permitido de déficit fiscal, todo eso está pensado para proteger el capital financiero. Porque el capital financiero, con esto cierran la idea, es el único capital que no puede ir al ritmo de la inflación. El capital industrial, si la inflación subió 100%, subo 100% el precio de mi producto. El capital comercial también hace lo mismo, con mucha más facilidad inclusive. pero el capital financiero no puede hacer. Necesita tener un aliado fundamental. ¿Cuál es el aliado? El Banco Central. Pero el Banco Central de cualquier país, no estoy hablando del de Venezuela, el Banco Central necesita estar imbuido en un, en una ideología vestida de ciencia. Esa es la ideología con la que se mueven todos los bancos centrales. Se trata de proteger el capital financiero. Fíjense que el Banco Central puede lograr detener la inflación si es que lo logra. Con estas políticas actuales no lo va a lograr. Pero supónganse que lo logra. Lo puede hacer. Y el Banco Central va a decir, yo cumplí mi papel, por favor, aquí está mi informe, pónganme positivo, pónganme la nota total, porque yo cumplí mi tarea, que era detener la inflación. Eso se puede hacer teniendo unos salarios incluso de cero. Es decir, ya cuando el Banco Central cumple esa tarea, no necesita que nosotros, los trabajadores, que tenemos un salario, recuperemos la capacidad adquisitiva, porque esa no es tarea del Banco Central. No está ni siquiera en la constitución que el Banco Central tenga que recuperar la capacidad adquisitiva perdida por el pueblo en estos procesos de inflación. Si detienen la inflación, ya su tarea está cumplida. Eso es ciencia, no, hermano. Esa es la ciencia que, esa es la ideología vestida de ciencia que le sirvió el Fondo Monetario hasta ahorita. ¿Por qué el Fondo Monetario está cambiando? Porque está cambiando la lógica de la finanza mundial. Porque ya el dólar no va a ser la moneda hegemónica. En el momento en que deja de ser la moneda hegemónica el dólar, ¿para qué me sirve la teoría que me decía que yo tenía que reducir la emisión monetaria? No, no me sirve. Ahora se la pongo difícil al otro, que va a ser ahora el que va a estar en el juego financiero. No, no, pero está bien porque la idea es que Tony introdujera algunos temas conectados y después vamos conversando de varios aspectos. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo a mi modo de ver a nivel mundial? Y por eso ha obligado al Fondo Monetario Internacional, aunque hay que ser como muy cuidadoso con los informes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? porque son muy interesados. Lo que está ocurriendo es que estamos en un proceso sobre todo después de la pandemia y después con la guerra Rusia-OTAN y todo lo que está ocurriendo ahora en un proceso inflacionario a nivel mundial. Pero además, un proceso inflacionario que está acompañado con una recesión económica, o sea, una caída del PIB, del producto interno bruto, de la economía acompañado de un incremento de precios. Y eso lo que hizo desde el punto de vista teórico es que al Fondo Monetario, al Banco Mundial, como prendieron las alarmas porque eso no cuadra con su teoría. O sea, ¿qué es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero? La teoría monetarista. Que si usted lanza dinero a la calle va a generar inflación porque entonces todas las personas van a tener más dinero en su bolsillo, van a querer más bienes, como hay una oferta dada, eso presiona los precios al arse. Pero esa teoría desde hace décadas, desde Von Hayek y Milton Friedman y todos ellos, tiene una condición que no se está cumpliendo. Porque si a mí me dicen que usted aumenta la cantidad de dinero y todo el mundo va a tener mucho dinero y va a aumentar la demanda, eso implica que va a aumentar el PIB. Y resulta que el PIB no está aumentando, está cayendo. Y eso contradice su propia teoría. Entonces ellos se han visto obligados a decir, bueno, ya algo está pasando que no me está funcionando la teoría. Por eso es que están en esas revisiones y tratando como de tapar el planteamiento, los argumentos y ver qué hacen. De hecho, en el Banco de Europa están muy preocupados porque no han podido controlar la inflación. ¿Y por qué no la han podido controlar? Porque esa misma teoría es que les dice, bueno, si la causa es que usted lanza dinero a la calle y por eso aumentan los pesos y recoja el dinero. Y resulta que ellos han tratado de recoger el dinero y han controlado la inflación. Y eso tiene que ver porque hay otra corriente que explica la inflación, que es la que los monetaristas nunca han querido reconocer y aquí tampoco han querido reconocer realmente. Es la que plantea que la inflación no solo es porque aumenta la cantidad de dinero, sino que la inflación puede aumentar por el lado, no de la demanda, sino de la oferta. Y es lo que se conoce como ese shock de oferta. Y el shock de oferta, y eso está incluso en algunos libros de economía en letras chiquitas, el shock de oferta es, por ejemplo, cuando varía el precio de las materias primas y los insumos, en el caso mundial, el incremento del precio del petróleo y del gas, el tema de la guerra Rusia contra OTAN que impide el acceso de energía a Europa e incrementa los precios. Esa es una causa de la inflación. Y la otra causa también, el tipo de cambio, que es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando aumenta el tipo de cambio, aumentan los precios. Entonces, ¿qué ha hecho el Fondo Monetario? Ha tratado de ver cómo resuelve ese aspecto de que aumentan los precios pero está cayendo el PIB. Cuando la inflación es de oferta, que es lo que se está viendo a nivel mundial y lo que estamos viendo nosotros, aumentan los precios y cae el PIB. O sea, que la solución hay que buscarla por ese lado, no por la cantidad de dinero. Entonces, ahí hay todo un debate que es histórico, histórico entre los monetaristas y hasta ahorita ni siquiera hemos mencionado a Marx entre monetaristas y keynesianos. Este es un asunto de monetaristas y keynesianos. Que unos dicen que es por la cantidad de dinero y otros por lo otro. Y bueno, lo otro que quería comentar lo que sí, ahorita sí hablando de Marx, lo que planteaba Marx, los precios y además que está muy bien explicado en general, pero en ese trabajo que mencionó Tony, los precios se fijan en el mercado. El propio Marx lo decía. Hay una correlación de fuerzas entre quien compra, quien vende, entre los que compran y los que venden. Dado un precio, ese precio se divide en dos componentes básicamente, salario y ganancia. Entonces, si el precio es 100 y el salario es 50, la ganancia es 50, ¿verdad? Es la diferencia. O sea, si el precio de un bien es 100 y el salario es 50, la diferencia es 50. Si el precio sube a 200 y el salario queda en 50, ¿qué va a pasar con la ganancia? Va a aumentar, ¿verdad? a 150. El tema es que cuando los salarios no afectan, incrementos de salarios no afectan los precios, lo que afectan es la ganancia. Y cuando nos, o sea, lo que le quita es la parte a la ganancia. Y por lo tanto, y ahí se ve claramente esa lucha de clases entre el dueño del capital que tiene la ganancia y el trabajador que su, digamos que, con el salario que es el valor de la fuerza de trabajo. Por eso es que en el discurso, sobre todo de economistas de la teoría cuantitativa, ellos insisten en que el salario genera inflación, que no es así, porque es que no reconocen que más bien lo que están quitando es ganancia, la cuota de ganancia al capital. Entonces, eso es un debate histórico, eterno, pero que domina en la literatura de economía, en el discurso, en los medios de comunicación. Entonces, claro, al final se cree que, pues se piensa que un incremento de los salarios va a generar inflación y resulta que, particularmente, y ahorita sí voy a introducir el tema para que estuve un incremento, que es el caso de Venezuela. La inflación en Venezuela que hemos estado observando desde hace tiempo, además de niveles hiperinflacionarios, no es una inflación de demanda. No tiene nada que ver con el incremento de la cantidad de dinero. Por el contrario, la cantidad de dinero en términos reales ha caído casi 90% desde el 2017. O sea, la inflación no está explicada por ahí. O sea, que cualquier medida de recortar la cantidad de dinero o de no aumentar los salarios porque genera inflación no va a resolver el problema. La inflación en Venezuela se está generando por el incremento de los precios por la vida del tipo de cambio, que además está más que demostrado y dicho y confesado que es un tipo de cambio manipulado. Manipulado por bueno, por quienes estaban detrás de la guerra económica. Es una, y lo hemos dicho y aquí el mayor general Angiolillo que lo hemos debatido y agradecemos la presencia y el tema de que entre todas las armas de la guerra económica la peor, además del bloqueo, las medidas coercitivas, el desabastecimiento que nos generaron, una de las peores armas es el ataque al Bolívar. Ese ataque al Bolívar cada vez que sube entonces implica que aumentan todos los precios de la economía excepto el salario que depende de un decreto. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Un poquito lo que dice Toni, bueno, aumentan los precios, el salario se mantiene congelado y ¿qué es lo que está aumentando? La ganancia, por lo tanto, ¿qué está aumentando? La desigualdad y cómo se reparte esa torta. Entonces, allí yo digo que estoy introduciendo el tema entre otras cosas por las propuestas que ha habido incluso, no sé si tú las quieres comentar, si quieres hablar sobre un poquito de inversión de tu muda de la inversión. Entonces, bueno, un poco para hablar de esto. O sea, es importante saber que hay dos tipos de inversión, de demanda y de oferta. Aquí estamos en la de oferta. Y el tema de los salarios y los precios, cualquier incremento de salario va a incrementar, va a disminuir la ganancia, no va a incrementar los precios. Ahora, ¿quiénes están detrás de la ganancia? Los grandes capitales, la burguesía y estos intereses que, bueno, que están presionando justamente para que no haya incremento de salario. Te voy a dar la palabra, pero voy a dar algunos datos antes. Ya les dije que la cantidad de dinero ha disminuido, datos del Banco Central, alrededor del 90% en el marco de esa hiperinflación. Pero, también decía Tony, la distribución y, bueno, las cifras del salario, el tema del salario. hoy está alrededor del 3 dólares mensual y se estima más o menos no hay publicaciones de la canasta, del precio de la canasta básica. O sea, todas esas publicaciones que están fuera y que no son oficiales, están alrededor de los 450. Entonces, claro, la brecha es muy grande. Esa brecha entre 3 y 450, porque el 450 al final son precios de bienes esenciales. Esa brecha, ¿a dónde va? A la ganancia. O sea, hay que verlo en esos términos, ¿no? El término de siempre precio, salario y ganancia. Lo que no va al salario va a ir a la ganancia y por eso los números de desigualdad. Ahorita sí le doy la palabra a Tony para que termine de hacer sus comentarios y después yo regreso. Gracias, Paulina. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio para tratar de ver de manera diferente algo que siempre vemos como obvio y el problema y el problema con lo obvio es que por lo general no es así. Es algo que está como dice María y la política es lo que no se ve. Igual pasa con la economía. Fíjense, la teoría del dinero y la inflación y los precios la han complejizado porque cuesta ver el movimiento, cuesta ver, explicarlo. Y la más sencilla es decir, bueno, si te metes más dinero con los precios se disparan. Pero realmente es falso. De hecho, hay un material de un keynesiano argentino que se llama Fernando Pizani donde él explica realmente que es una puja distributiva. El problema del dinero es que aquí hay algo que se produce, este objeto, y hay que repartirlo en los que están aquí. Y este objeto que está aquí es vital para los que están aquí presentes. Es decir, no es un problema de opciones, no, es que yo tengo que tener una parte de eso que si no, no vivo, me muero, dejo de existir. El producto tiene que redistribuirse. El dinero, los precios, son fórmulas, o son, así como la cueva aquella de Platón, son proyecciones. Porque el problema de los precios y del dinero no es un problema monetario, es un problema distributivo, y por lo tanto es un problema de conflicto. En este momento, ahorita, en este momento, en este país, en nuestro país, hay una situación de tensión, de violencia soterrada, ¿y cuál es esa violencia? Si yo no puedo, si yo no puedo pensar, porque mañana tengo que comprarle a mis hijos esta noche, porque el salario no me alcanza, es un problema de violencia, es un problema de distribución. Lo decía Juan, no yo la vasque, lo que queramos entender el problema de la inflación en Venezuela o en cualquier país, tengo que empezar con una cosa que dijo Juan, no yo la vasque, un economista mexicano que terminó siendo asesor del Che Guevara, un chamo brillante, murió a los 40 años. La inflación es una expresión particular de un fenómeno más general que es la lucha de clases. La inflación no es una enfermedad que de pronto no llegó. Oye, se nos pegó la inflación y todos los pesos subieron. No, 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 compárense. Es un acto volitivo, es un acto de acción de alguien que está insertado en una cadena donde se pueden tomar decisiones y afectar la economía. Entonces, lo primero es eso, diferenciar que la inflación no es una enfermedad, es un acto volitivo, es una acción de poder. ¿Quién lo ejerce? El que tiene el poder de hacerlo, compadre. ¿Quién puede poner los precios de determinada mercancía? El que tiene el monopolio, el que tiene los contactos, el que tiene el poder sobre la cadena, el que le dice tú te vas porque tú no estás haciéndome caso a mí, saca a unos actores, mete a otros, es el poder. Así es como se puede explicar un fenómeno económico, cualquiera, pero especialmente la inflación. Fíjense, por ejemplo, les voy a decir, no entender ese proceso o asumir una corriente teórica que es contraria a los intereses de la mayoría que se instauró para favorecer a élites, es sencillamente o estar a favor de las élites o no entender el proceso del fondo o porque eres inocente y no entendiste el proceso o porque eres cómplice y lo estás promoviendo. Y en la política no se puede ser ingenuo, en la política tienes que estar sobre los patines. Aquí está pasando un fenómeno que tiene que ver con la inflación. Primero, dije ya que es un acto político, que es un acto de poder, por tanto, un acto de lucha de clase. Segundo, no es un problema monetario. La inflación no se trata de un problema monetario, es un problema distributivo. Es decir, ¿qué parte de este producto me toca a mí como clase? Para yo vivir porque el burgués puede desprenderse de una parte de la ganancia y no va a sufrir salvo su ego. Pero el trabajador si se desprende de parte del salario se le va a morir un hijo. Va a dejar de ver al padre cuando muera. Es una vaina de vida o muerte. ¿Sí me explico? No es una cuestión de opciones entre lo que yo decido tener o no tener. No. La parte del producto que le toca al salariado es una parte vital de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el salariado pone su vida en el trabajo. Yo puedo ser un empresario y yo desde la playa puedo decir ¿cómo va la cosa? Va bien. ¿Qué pasó con fulanito? ¿Entregó el producto? No, no lo entregó. Dile que lo entregue. Y sigo tomándome un whisky. El trabajador no puede mandar su mano de obra a la fábrica. Él tiene que estar allí las ocho horas, las doce horas, las horas que sean porque el trabajo no se puede desprender de la vida de la persona. El trabajo es vida. Lo decía Bartolomé de las Casas. No pagar salario es atentar contra la vida. Es sangre. Es la que sucedió la que sucedió el año pasado en este país y lo que está sucediendo este año. Cuando alguien dice no se pueden pagar mejores salarios porque no hay recursos o está mintiendo o está ignorando la realidad. No es un problema de falta de recursos. Es un problema de cómo se distribuyen los recursos. Fíjense lo que está pasando. Pacolina lo ha explicado muy bien respecto a la liquidez faltante. Ha caído un 90% de la liquidez. Pero además los dólares que se venden en este país. Los dólares después que saltamos el bloqueo, después que podemos escurrirnos del bloqueo, después que vendemos nuestro petróleo dos veces menos de lo que vale, después que tenemos que inventar miles de fórmulas para poder evadir las sanciones porque el bloqueo existe y el bloqueo marca nuestra vida. No se puede hacer un análisis oqueando el bloqueo. Pero no todo lo explica el bloqueo. Fíjense este caso. El año pasado hubo una venta de dólares. Algunos hablan de términos de 100, otros lo sitúan en 5.300. Como no tenemos datos oficiales, pongámosle que en 4.000 el promedio. Se vendieron 4.000 millones de dólares producto de venta de nuestros materiales reales, tangibles, que nos costó sangre y sudor. los pusimos en el mercado internacional, captamos las divisas. 4.000 millones las vendimos al mercado. El año pasado el promedio fue de 6,7. Pongamos 7 por 4. 28.000 millones de bolívares. 30.000 millones de bolívares. Se vendieron el año pasado. Para poder comprar dólares, supongamos yo soy Lorenzo Mendoza, yo tengo mucha riqueza. Yo voy al mercado cambiario que está en la banca, son las mesas de cambio que están en la banca, dinero que pone el banco central y yo digo véndeme dólares. Está bien, no hay problema, págame. ¿En qué le voy a pagar? En bolívares. Pero no hay bolívares para pagar la cantidad de dólares que se vendieron. Si el año pasado se vendieron 4.000 millones de dólares y la liquidez, oigan bien estos números, cerró en menos de 18.000 millones, menos de 19.000 millones, pero se necesitaban 30.000 para comprar los dólares sin contar el resto de la liquidez que era necesario para que la economía funcionara. Estoy hablando solo para comprar dólares que el Banco Central puso en la banca comercial. Necesitamos 30.000 millones de bolívares, pero la liquidez cerró en 19. ¿Dónde están los 30.000? Primero, ¿de dónde salieron? Porque no existían. No estaban en la liquidez, no estaban en M2, no estaban circulando. M2 es la cuenta de todo el mundo, compadre. La de Lorenzo Mendoza, la del gobierno y la de nosotros. La pérrica cuenta es nuestra. Y no estaba el dinero. ¿Cómo hizo la banca? Lo explica Mandel, lo explica Chiles Jordán en el libro Inflación de Ernest Mandel del año 70. Lo dice. ¿Cómo sale el dinero para pagar las divisas? Lo crea la banca. ¿De dónde lo crea? De la nada, como decía John Kenneth Galbraith. ¿Y cómo lo crea? Con crédito. Mendoza y todas las personas que compraron dólares el año pasado y este año lo están comprando, no con su patrimonio, porque la dinámica no les permite ni siquiera comprarlo. Pongamos que sean la gente más buena del mundo y quieran comprarlo con su patrimonio. No pueden. No tienen bolívares. Necesitan ir al banco, le abren el crédito, seguramente están violando el encaje legal, probablemente, para poder adquirir los dólares. ¿Y qué está haciendo el Banco Central después que adquiere los dólares? Que pone los dólares y adquiere los bolívares. Los está esterilizando. Porque hay dos vías para esterilizar el dinero. Los que creen en esa religión del monetarismo que dicen que la liquidez es la que produce inflación, ya la liquidez casi que está desapareciendo. Hoy dice Oliveros que están circulando en nuestra realidad cuatro veces más dólares que bolívares. Por lo tanto, el bolívares está debilitado, el dólar está campeando, todo el que quiere comprar algo tiene que comprarlo en dólares, salvo los dólares porque los dólares no se compran con dólares, se compran con bolívares. Se están comprando con crédito y después el Banco Central los está esterilizando. Porque hay dos maneras de esterilizar el dinero. Las operaciones de mercado abierto pero son costosas porque hay que pagar intereses, hay que restituir la liquidez a la economía y tienen que pagar intereses que son intereses superiores a lo que llaman la tasa activa. Porque si no, un banco no va a entrar en un dinero, oye, me voy a perder. Tienes que pagarme algo más que lo que la tasa de interés activa en el mercado. Dejaron de hacer operaciones en el mercado abierto en noviembre del año 2022. ¿Por qué? Porque le está resultando costoso y están haciendo una operación que según ellos les resulta barata que es quemar todos los dólares y después esterilizar todos los bolívares. Para las cuentas, para los libros contables de ellos es barato pero para el país es muy costoso porque todos los ingresos petroleros se lo estamos entregando a la banca comercial para que se lo traspase la burguesía y después ese dinero que pudo haber reservido al presidente al poder ejecutivo para pagar mejores salarios no se está utilizando no se está utilizando se está esterilizando entonces ¿qué está haciendo esto? Con esto cierro la ley y lo paso a Pascualina no solamente estamos haciendo un acto irracional estamos profundizando los efectos nefastos del bloqueo porque en vez de utilizar un recurso que nos costó venderlo que luego lo convertimos en bolívares primero en dólares los dólares los entregamos a la banca luego recibimos bolívares en vez de usar esos recursos que son recursos provenientes de la venta de nuestros recursos naturales para inyectar la economía a través del salario lo estamos esterilizando lo estamos convirtiendo en cero es una operación totalmente legal no es ilegal estaba en la ley pero es una cosa absolutamente irracional absurda criminal ¿por qué? porque está haciendo que los platos rotos los sigamos pagando los asalariados los diputados ganamos 520 dólares bolívares mensuales para que sepan eso no es de los salarios los demás son bonos discrecionales te pueden quitar el bono te lo pueden pagar o no te lo pueden pagar a mí me lo han dejado de pagar hoy me llamo un diputado que no se lo pagaron y cuando nos liquiden nos van a liquidar con 520 dólares es decir aquí estamos pagando los trabajadores de cualquier nivel los que incluso tenemos mejores opciones para resolver cosas y los que no los tienen y aquí se está privilegiando la burguesía con una con una ideología vestida de ciencia que le ha hecho decir a este diputado empresario que ya los empresarios se comieron las verdes ahora tienen que comerse las maduras no compadre aquí lo que se están comiendo las verdes son los trabajadores solo un dato en el último informe del OPEP el informe que salió ahorita 2023 datos 2022 bueno utilizo esa fuente porque no está en los datos oficiales del Banco Central pero entiendo que el OPEP publica con la información que le da el país se exportaron en el 2022 17 mil millones de dólares en el 2021 la exportación fue de 10 mil millones de dólares o sea que aumentó casi 70% de la exportación pero si uno saca la cuenta de esos 4 mil millones de dólares de intervención cambiaria representa alrededor del 25% de lo que ingresó ProPetróleo que sabemos que es bajo porque ya está todo el tema de las medidas coercitivas la producción petrolera que está alrededor de 900 mil barriles según este informe también y nosotros llegamos a producir 2 millones y pico o sea son ingresos son pocos los ingresos relativamente y de esos pocos ingresos el informe también muestra la importación alrededor de 11 mil millones de dólares o sea que la diferencia prácticamente se ha ido en intervención cambiaria eso para darles algún dato ese informe lo pueden descargar en la página web de lo PEP y está incluso histórico y hay información también de PIB como se comportó el PIB otras informaciones números muy gruesos pero entonces un poco lo que está planteando Tony que es lo que uno se pregunta bueno pero si el dinero entonces genera inflación ¿por qué el dinero que se está creando necesariamente para que circule para poder comprar las divisas porque para comprar dólares hace falta bolívares ¿verdad? y si inyecto 4 mil dólares en la economía necesito los bolívares que es lo que tú estás diciendo ¿por qué ese dinero no genera inflación? ¿y por qué si pudiese generar inflación entonces el dinero para incrementar los salarios? o sea ¿por qué no sirve el mismo argumento? o sea entonces hay dos formas primero y es lo que hemos dicho el salario en Venezuela se paga en bolívares no en dólares y si se paga en bolívares ¿quién crea los bolívares? el banco central y la banca ¿verdad? así como los crea para verlos dar créditos para que los grandes capitales compren sus divisas ese dinero que se crea puede tener dos usos o usted lo dirige a los capital al capital financiero con créditos para la banca para comprar divisas o lo dirige a través del presupuesto público para la partida 401 que es sueldos y salarios o sea para pagar para aumentar los salarios ¿cuál es la diferencia? que cuando usted lo dirige para el sistema financiero y para que compren divisas esas divisas esos 4 mil millones de dólares en promedio ¿qué va a pasar con esos 4 mil millones de dólares? lo que ha pasado históricamente ¿verdad profe? desde el año 70 que se han fugado los capitales han ido a parar en paraísos fiscales eso no regresa para la inversión nacional y después recogen los bolívares ¿verdad? ahora si usted lo crea los bolívares para aumentar los salarios ¿qué es lo que va a ocurrir? que ese salario va a ir a cada uno de los trabajadores de la administración pública los pensionados ¿y qué van a hacer esos trabajadores? van a comprar o los ministerios van a comprar la medicina lo que necesiten para la producción etcétera y eso va a quedar en el país y va a generar un efecto multiplicador para la producción sin generar inflación entonces en la propuesta del incremento ese discurso de que si aumentas la cantidad para aumentar los salarios necesitas ingresos o necesitas bolívares y es inflacionario realmente contradice la propia teoría monetarista o sea crea los bolívares y además restituya porque aquí nosotros lo que hemos dicho que la palabra clave es restituir los bolívares que se han sacado o sea se han sacado el 90% de los bolívares es la razón por la cual ha entrado al dólar entre otras cosas restituya progresivamente esos bolívares pero ¿por dónde los va a restituir? no por el sistema bancario para comprar de visas sino a través del incremento de salarios y bueno además incrementar el pasivo laboral que prácticamente está haciendo un poco lo que se está diciendo un salario en esos niveles las prestaciones las modificaciones etcétera entonces bueno en resumen también complementar ese efecto de que lo que es bueno pero lo hago es bueno para la pava o sea si esto me genera ¿por qué no me genera inflación para comprar divisas y si me genera inflación por ejemplo crear dinero para aumentar los salarios entonces quería completar eso Tony nos quedan 15 minutos no sé si quiere cerrar algo o se lo vamos a abrir el derecho de la palabra porque como es conversadito es conversadito para ti así que el que quiera preguntar adelante una cuestión rapidito o sea que qué opinas tú qué opinan ustedes del tema oro si estamos viendo que tenemos debilitado el bolívar y una de las cosas que fortalece una moneda en un patrón que lo sustente bueno hablando del modelo del modelo de la economía ¿cómo tú crees que pudiese influenciar que nosotros tuviéramos un buen control de ese recurso para fortalecer nuestra moneda y si eso pudiese tener un efecto en la inflación si nosotros lo usamos de manera estratégica ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, yo tengo varias pero porque una a una porque yo tengo como 10 bueno bueno respondo rápidamente bueno uno de los principales problemas que tenemos con la guerra económica es el ataque al bolívar y una de las propuestas que se han hecho ¿por qué atacan el bolívar? y realmente ¿y por qué atacan el bolívar? y ¿por qué atacan otras monedas a nivel mundial? porque ese es un sistema monetario que se creó a partir del año 73 donde el valor de la moneda está referenciado a una cosa que se llama confianza la confianza no se mide la confianza económicamente no hay forma de medir la confianza eso tiene que ver más con aspecto psicológico expectativa entonces cuando viene y te dicen el bolívar no vale nada el bolívar no vale nada el bolívar no vale nada la economía venezolana atender fútbol etcétera afectan y justifican esa manipulación del bolívar una de las propuestas era bueno si tanto es el asunto de que el bolívar no vale nada referenciémoslo a algo que no sea la confianza y que ya que lo podemos referenciar a un activo que es tangible que se mide en este caso el oro y además nosotros como ustedes saben somos una de las principales reservas de oro una de las propuestas que se había hecho era fortalecer ese control del oro o sea que se había dicho agarre el oro que está en las minas de manera ordenada no no de forma desordenada y vaya llevándolo al banco central hay que certificarlo entonces lo saca y lo lleva y ni siquiera llevar todas las 7 mil toneladas que al principio están allí sino llevar habíamos hecho el cálculo que con menos de 50 toneladas pudiésemos hasta más que respaldar para el tamaño de nuestra economía nuestra economía pero de forma ordenada y bueno tener esas reservas internacionales además que el oro sirve en el mercado internacional también como medio de intercambio o sea el tema del oro es un tema o sea de verdad que la pregunta da como para hacer varios pero es un tema por dos razones primero porque es un activo que cuenta como reservas nosotros lo tenemos en las minas sirve para intercambiar sobre todo en el marco de un bloqueo que no tiene que pasar por el sistema SWIFT que es el que nos bloquea pero también es todo un tema y ahí sí yo creo que particularmente desde la investigación hay que seguir estudiando es el tema del valor del bolívar es un tema que da para varios ¿cómo calculamos el valor del bolívar? ¿es preferenciado un patrón oro como había antes o qué dice cuánto vale una moneda entonces es todo un tema pero sin duda para el caso venezolano es bueno porque tenemos las reservas etcétera y además es un tema que nos puede digamos permitir sortear de forma más ordenada el bloqueo aquí tengo aquí tengo cursos de técnicos ahora yo estoy totalmente de acuerdo con doctor no 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 no